El Pastor Paredes El Pastor Paredes Y de tu pueblo, misericordia Jehová, y de tu pueblo, levantanos Jehová, levantanos Jehová, levantanos Jehová, levantanos Jehová. Tú eres Dios, Dios de poder, tú eres Dios, Dios de poder, eres exenso, maravilloso, eres exenso, maravilloso, recibe gloria y exaltación, recibe gloria y exaltación. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios, tú eres el Dios lleno de poder, lleno de poder, lleno de poder, lleno de poder. Vencite a todos tus enemigos, vencite a todos tus enemigos, tú eres Jehová, Dios de poder, tú eres Jehová, Dios de poder. Eres exerso, tú eres grande, eres exerso, tú eres grande Lo va tú eres Dios, lo va tú eres Dios, lo va tú eres Dios Y no hay otro como él, lo va tú eres Dios Lo va tú eres Dios, lo va tú eres Dios Y no hay nadie como él, reciba Gloria y alabanza también Gloria y alabanza también Gloria a la balsa también Pueblos todos levantan las manos Pueblos todos levantan las manos Adoremos al coineros, el Hijo de Dios Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Levantemos las manos y adorémosle a él Levantemos las manos y adorémosle a él Levantemos la mano y adorémosle a él Levantemos la mano y adorémosle a él Cerecida gloria y alabanza Que reciba gloria y alabanza Porque él es Dios, Dios de poder Porque él es Dios, Dios de poder Recibe gloria y exaltación Recibe gloria y exaltación Tú eres Jehová, tú eres Dios Tú eres Jehová, tú eres Dios Voy a alabar a Dios de corazón Voy a alabar a Dios de corazón Voy a alabar a Dios de corazón Y recibe las alabanzas y recibe La adoración y recibe Las alabanzas y recibe La adoración y recibe Y es que te amo, oh Jehová Y es que te amo, oh Jehová Tú eres Dios, mi salvación Tú eres mi Dios y mi salvación Tú eres mi escudo y mi protección Tú eres mi escudo y mi protección uh 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 Que es bueno alabarte, te amo, mira que te amo Y es que te amo, mira que te amo Mira que te amo, mira que te amo Te amo de corazón, es que te amo, de corazón Y es que te amo, de corazón Recibe las alabanzas, recibe la Jehová Yo quiero saber lo que le pasó Yo quiero saber lo que le pasó El pueblo de Israel, el mar rojo cruzó Y el pueblo de Israel, el mar rojo cruzó Y los ejichos, allí se ahogó Y el pueblo de los ejichos, allí se ahogó Y el pueblo de los ejichos, allí se ahogó Porque Jehová tiene poder Porque Jehová tiene poder Una idioma tiene poder, una idioma tiene poder, una idioma tiene poder, tiene poder Doy gracias a Dios eterno, aleluya que te lo controle, orando para que Dios lo bendiga Aleluya y no prosperen todo lo que hagan, es que te amo Jehová, es que te amo Jehová, es que te amo Jehová Con el corazón, con el corazón, con el alma y el corazón Con el alma y el corazón, con el alma y el corazón Es bueno alabarte, es bueno alabarte, es bueno alabarte, es bueno alabarte Que linda, ay Dios mío, uno siente una liberación cuando uno le canta a Jehová Llegan bendiciones, Jehová es grande, él es poderoso, ahí está él, con su pueblo Confía siempre en él, confía siempre en él Que es bueno alabarte Jehová, que es bueno alabarte Jehová, que es bueno alabarte con todo el corazón Que es bueno alabarte Jehová, que es bueno alabarte Jehová, que es bueno alabarte Jehová Con todo mi corazón, te amo, ay Dios mío Santa, así está bueno, porque el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios, que vino sobre mí El Espíritu de Dios, que vino sobre mí Me hace cantar, me hace alabar y también sonreír Me hace cantar, me hace alabar y también sonreír Porque yo me siento bien feliz Porque yo me siento bien feliz Cuando yo canto Jehová, solo para ti Cuando yo canto Jehová, solo para ti ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tú sí está bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Tanto! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria El Espíritu Santo sobre mí, el Espíritu Santo que vino sobre mí Me hace cantar, me hace muy feliz, Él me hace cantar, me hace muy feliz Cuando le canto a Jehová, yo me siento feliz, cuando le canto a Jehová, yo me siento bien feliz ¿Y sabes por qué? Porque no hay otro como él, gracias papá Es que te amo, no va, es que te amo, es que te amo con todo el corazón Es que te amo con todo el corazón Si tú estás triste, oye esta alabanza, si tú estás triste, oye esta alabanza Para que reciba, que reciba la consolación, para que reciba la consolación Mira que le canto al santo de Sion, mira que le canto al santo de Sion Mira que le canto a Jehová, mi vida es tuya, hoy yo mío ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias el Espíritu Santo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video